Aunque vive vosotros, Dios oculto a mí, que pegaste el rostro bajo pan por mí, y el amor desecho, viento de Señor, ríndese en mi pecho, todo ante el guado. Dios aquí en un vero, cubre a mi misión, cumpleme el anhelo de mi corazón. Y aunque trabas mi muerte, clara ya su pan, pueda siempre verte en tu eternidad. Amén. Amén.